Esta es la voz, I love you I only know how easy it will be to show me how you feel More than once, it's all you have to do to make it real And you wouldn't have to say ¿Qué harías tú para acalmar mi inquietud? Y hacerme sentir mejor para olvidarme del dolor ¿Qué harías tú si no pudieras usar Las palabras para hablar Y decirte amo yo Más Esta es la voz, Colombia